ah qué pases bienvenidos a mi canal hoy es lunes vale y los lunes los empezamos casi siempre así portátil y estoy preparando todos los entrenamientos para toda la gente que llevo vale lunes para las mañanas mando los mando todos los entrenamientos a toda la gente que llevo con los planes o con la planificación entrenamientos como sabéis amigos si queréis que os ayude en la planificación de vuestros entrenamientos en el camino al ultra trail al primer ultra al primer maratón lo que queráis no sabéis cómo hacerlo no sabéis cómo plantearlo estáis un poco perdidos abajo en la descripción podéis encontrar mi correo electrónico además es muy fácil info arroba javier dieres puntocom os podéis poner contacto conmigo y yo os he hecho un cable vale en este camino hacia el objetivo hacia el sueño hacia la que puede ser ultra trail que puede ser un trail pequeño de 10 de 5 de 7 de 20 media maratón o un tpp si te pones así que antes de salir a entrenar antes de contaros más cosas cámara para abajo vamos con un time lapse y vamos a mandar todos esos entrenamientos a la gente que confía en mí vamos amigos ya he terminado los entrenamientos ya os enviado a toda la gente que llevo yo quiero comentar una cosa antes de salir a entrenar en objetivos tío tenemos que tener siempre unos objetivos esto es lo que hace que nos que nos mantenga vivos tío que nos mantenga motivados centrados tío y enfocados en algo que queremos conseguir tío eso es súper importante es crucial tío tener siempre unos objetivos objetivos ambiciosos objetivos grandes realistas pero grandes tío que nos hagan pensar en grande pero sobre todo que saque lo mejor de nosotros y no solamente en el mundo deportivo sino en cualquiera de las facetas de la vida vale justo ayer por la noche y por la mañana he definido mis objetivos de esto que estamos haciendo aquí ahora mis objetivos en youtube mis objetivos en seguidores para este 2017 súper ambiciosos pero súper ambiciosos ese es el objetivo grande es el objetivo principal ahora mi tarea durante estos días es descomponer y romper ese objetivo grande en objetivos más pequeños en objetivos mensuales en objetivos semanales incluso en objetivos diarios para lograr al final del año conseguir ese objetivo grande lo mismo con las carreras este año quiere hacer muchísimas carreras carreras súper difíciles objetivo grande pero poco a poco y día a día trabajamos por ello estamos centrados y esos objetivos es lo que hace que nos mantenga al mil por cien motivados me cago en la mar voy a salir a hacer unas series hoy me lo andé súper motivado tío no sé por qué pero me lo andé súper motivado voy a ir a hacer una serie es ahora encuesta que mira voy a quemar la salomón vámonos entrenamiento de hoy series encuesta vamos a hacer cinco series vale cinco en subida cinco en bajada un minuto y recuperamos un minuto pido la cámara y os explico más en detalle este entrenamiento vamos venga que os explico un poco el entrenamiento que voy a hacer hoy voy a hacer cuestas con lo cual lo primero que tenemos que hacer es elegir una cuesta que esté bien vale yo concretamente elijo una que no sea muy muy dura es decir que me permita correr que no sea un muro tío si es un muro que hay que subir caminando no tiene gracia al menos para lo que yo busco ahora si buscamos caminar es otra cosa yo busco correr ahora mismo que sea también un poco técnica vale así además de entrenar la fuerza mejor también un poco la técnica y las vamos a hacer en subida y las vamos a hacer en bajada también vale van a ser 55 una subida descanso un minuto una bajada vale nos vamos combinando 55 series de un minuto con un minuto de recuperación hoy toca dar lija hoy toca morder hoy toca apretar los dientes y hoy toca un entrenamiento de a puto tope tío joder vamos allá vamos a por él os voy a decir una cosa las series en subida son muy perras pero las series en bajada molan un rato tío molan un rato y más por caminos como es así un poco técnico con barro mojado super desparadizo mola y son muy agradecidas tío muy agradecidas voy a mirarlo luego en en extrava y en música no miramos luego en casa pero creo que en todas las series en bajada he mejorado tiempo de una a otra he ido bajando el tiempo muy agradecidas eso sí cuidado eh que nos la jugamos bastante pero bastante cámara a casa seguimos que hoy tengo la de dios de cosas que contaros y cámara en frente vamos ponte por ahí ahí estamos estamos bien perfecto en casita ya después del entrenamiento hicimos hoy vale varias cosas que os tengo que comentar pero si queréis miramos un poco el entrenamiento que hicimos hoy vale entrenamiento de serie si queréis podemos mirarlo en extrava como sabéis me podéis seguir en extrava también el link como siempre en la descripción del vídeo pasamos la cámara a la pantalla del mac vale vale y miramos el entreno de hoy mirad este es el perfil del entrenamiento del día de hoy y veis aquí los 5 piquitos las 5 series encuesta que nos metimos tanto en subida como en bajada vale estos 5 piquitos lo voy a meter en el ritmo y epale estaba mola bastante para analizar estas cosas eh vale y como veis mirad el piquito pequeño este de aquí este esos esos 5 son las series en subida mientras que estos otros son las series en bajada vale si nos fijamos en las series en subida rompí vale las series de subida empecé muy fuerte pero poco a poco me notaba cansado me notaba cansado esta semana anterior esta semana atrás pues metí unos 90 kilómetros con casi unos 5000 de desnivel en total y yo creo que estoy un poco cansado de la semana anterior vale y es por eso por lo que en las series en subida shhhh fui poco a poco a poco a poco bajando el ritmo porque tenía las patas macho de estas de cuando se te llenan de ácido láctico que duelen que duelen pero que aprietas que aprietas buah entonces como veis cada vez baja un poco baja un poco baja un poco hasta la última que sube un poquito pues la última fue en plan venga vamos a darlo todo ahí a vaciarnos pero sin embargo en las cuestas abajo podemos ver como por ejemplo la primera bastante similar a la segunda pero luego la tercera bastante más rápido con un pico por ahí de 3 minutos el kilómetro una cosa así la siguiente más rápida todavía con un pico de 2,56 y la última incluso más rápida con un pico de eso de 2,50 de 2,47 minutos el kilómetro en la bajada esta por la que la producimos que esta baterita pero sin embargo veis que cada vez bajaba un poquito más rápido yo no creo que era porque me encontraba más fuerte físicamente o tal sino porque simplemente pues me iba soltando más vale y es exactamente eso lo que busco en estas series en bajada tío soltarme en las bajadas disfrutar más ser más eficiente bajar mejor y bajar más rápido me gustaría analizar también el ritmo cardíaco pero estoy bastante cabreado con la cinta del pulsómetro del Shuntospartam porque me está fallando más que una escopeta de feria mira esta en la gráfica no tiene ningún sentido pero ningún sentido incluso en la serie cuarta donde os metíos mucha caña no hay ningún pico ni nada y siempre un ritmo muy constante luego la parte final viene súper despacio casi caminando es más acabé caminando el entrenamiento vale porque ya era la vuelta a la calma y sin embargo aquí me pone que iba a 190 193 pulsaciones a 185 pulsaciones ningún sentido pero ningún sentido aquí una línea recta que parece que me dio un paro cardíaco de repente y luego tras otra vez no estoy contento con la cinta del Shuntospartam voy a lavarla bien quizás sea eso no lo sé voy a lavarla bien y tal mañana la volvemos a probar y si no voy a poner en contacto con la gente del Shuntos porque eso no puede ser que me falle de esta manera siendo un reloj super 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 top más cosas amigos hace unos días he subido un vídeo a mi canal el Costa Trail Gijón vale lo subí sin comentaros nada acerca de este vídeo pero sin embargo este vídeo me ha hecho mucha ilusión grabarlo editarlo por varios motivos sobre todo Segundo Gijón, tío Gijón Grabar en Gijón Grabar este vídeo Todo por la costa Todo por la playa Por el pedrero Tal Hacer esos planos Un poco de cámaras lentas Ahí entre las rocas Las olas No sé qué Todo el muro Toda la playa de San Lorenzo Me encantó hacer ese vídeo Y además es uno de los vídeos que Editarlo fue así En plan Plas, plas, plas Súper fácil, tío Súper fácil He visto en el canal Que os ha gustado mucho, tío Así que me alegro, mogollón Y... Joder, tío Qué guapos hijos Luego, por otro lado, amigos Se avecinan Curvas, eh Empezamos a dar lija A saco, tío Empezamos ya con los entrenamientos Serios Pero serios De verdad Pero de verdad O sea, ahora ya Ahora ya es A discreción Y es ser constantes A saco Y entrenar A fuego Pero a fuego Empezamos ya con dobles sesiones Concesiones Concesiones de series Concesiones de calidad Concesiones largas por el monte Empezamos De verdad, amigos Si queréis ¿Vale? Para que veáis un poco Cómo voy entrenando Cómo estructuro mis entrenamientos Y demás Y la caña que me meto Aparte que me podéis servir En Movescam Por supuesto Si queréis Puedo hacer un vídeo a la semana Y analizamos un poco Los entrenamientos Que hice en esa semana ¿Vale? Los días de series Cómo hice las series Cómo me encontré Pulsos, ritmos No sé qué Los días por el monte Días de tiradas largas Etcétera, etcétera Si queréis Podemos organizar un vídeo a la semana Mirando los entrenamientos Que hice Miramos Strava Miramos tal Comparto un poco La pantalla del Mac Como queráis Si os interesa Videaken a la semana Con los entrenamientos Que os digo Mirad, mirad Palo de la GoPro Dientes Y a saco A saco Volvemos A darle lija al bosu Con la propia excepción Volvemos A coger Desde Alemania Que la pobre estuvo cogiendo polvo En el armario Volvemos a abrir Si puedo Porque está bien encintada Joder Volvemos a entrenar Con el fútbol Y hoy es el primer día Para ello Hoy es el primer día Para ello Vamos a Después de las seis Y esta por la mañana Hoy voy a hacer Entrenamiento De core Y de la zona Lumbar Y luego para la semana Ya tengo Planificado Entrenamientos De propia excepción De fuerza Y demás Ejercicios Por la bola Así que amigos Me quedo aquí Con la doble sesión del día Por la mañana series Por la tarde Vamos a entrenar Core Mañana Cuatro horas Meteremos como unos Dos mil metros de desnivel Da buen tiempo Me voy a llevar la GoPro Me voy a llevar El gimbal La ruta de mañana Va a ser chula ¿Vale? Si nos respeta el tiempo Que en principio Vamos a tener una buena previsión Voy a ir solo creo Así que me voy a llevar la cámara Voy a grabar la ruta Y vamos a ver Qué tal Nos encontramos En esas cuatro horas Con aproximadamente Dos mil metros De desnivel positivo Ojito Que esto se pone en serio Y además Si el cuerpo lo permite Quiero dar lija Quiero dar zapatilla Y quiero que los Salomón Los S-Lab Echen un motivo Mañana nos vemos Aquí en mi canal En el próximo vídeo Y a ver qué tal Vamos en ese entrenamiento Va a ser la primera vez Ojo, eh La primera vez En este 2017 Que haga cuatro horas Y además las quiero Mordiendo, eh Mordiendo Nos vemos amigos Un abrazo Muchas gracias por seguirme Y tres ranitas a con Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!